¿Qué tal amigos? Nosotros somos... Elir Ramírez Y Hugo Sanz ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Miguel Alejandro y los invito al arranque de esta nueva plataforma en televisión www.mexicanisimatv.com No se pierda nuestro arranque con nuestro primer programa Que se llama Cantares de mi Ciudad ¡Arre! Cantares de mi Ciudad Donde se mezcla el arte, la música y lo cultural en un solo lugar En un solo lugar Con esa sencillez que te caracteriza Dedicado para ti, Cantares de mi Ciudad Cantares de mi Ciudad En Mexicanísima TV ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Donde quiera que usted se encuentre Porque sabe que aquí en Mexicanísima TV Nos puede escuchar, nos puede ver y puede opinar Las 24 horas del día También estamos fusionados, ya lo sabe Con Vox Radio 100.5 La estación que tú, tú y todos queremos escuchar Los 365 días del año Los 7 días de la semana Y las 24 horas al día Quiero decirles, amigas y amigos Que es un placer y un honor Para Mexicanísima, para Vox Radio Y para su amigo y servidor, Miguel Alejandro Traerles innovación Traerles cosas nuevas Cosas de mucho interés Y queremos darle las gracias a Dios Porque estamos inaugurando este Que es nuestro segundo foro Nuestro segundo set Ojalá y les guste Échenle un ojito y díganos ¿Qué les parece? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? En fin Yo quiero darle la bienvenida A nuestra madrina estelar De esta tarde Porque estamos ya casi finalizando mayo Y como es el mes de la mujer Pues qué mejor Que el talento La presencia Y la preparación De una amiga Una compañera Más de 20 años de trayectoria Y ella es mi queridísima Eli Ramírez ¿Cómo estás preciosa? Muy bien Muy contenta De que me hayan invitado Aquí A estrenar este foro tan bonito En Mexicanísima TV Muy emocionada sobre todo Y bueno pues Muchas gracias Para Joe Que me invitó Para ser madrina Tú, Miguel, Alejandro Muchísimas gracias Y me siento muy bendecida Por estar aquí Muchísimas gracias Los complacidos Por supuesto que somos Todo el equipo Todo el staff De Mexicanísima TV Y usted relájese Porque estás un poquito Un poquito nerviosa No te preocupes Porque eres nuestra madrina De lujo Tienes una trayectoria Impresionante Cuéntame un poquito Yo sí lo sé Pero nuestros amigos Y amigas Solamente han visto Y han escuchado Bueno han visto Tus videos maravillosos Tus duetos Magistrales Y tú Han escuchado Por supuesto tu voz Sobre todo a través de Vox Radio 100.5 Pero Hay igual Alguien que acaba De sintonizarnos ¿Quién es Eli Ramírez? Eli Ramírez Comienza a los 15 años A cantar Fue como un accidente Pudiera decirse Porque mi papá Tenía un grupo Junto con mi hermano Y me dicen Canta una canción De Alejandra Guzmán Entonces Me dicen Canta Y yo canto Y me dicen No lo haces tan mal De ahí Comienzo A ir con ellos Como en cuestión De quizás de juego Pero ya después Ya uno va tomando Las cosas un poquito Más en serio Cuando uno dice No ya no Ya no es en juego A ver como Como dicen en la Buenos Aires Vamos por partes Esto fue en un ensayo O fue en un escenario Cuando te subes a cantar Por primera vez Fue en un ensayo Estaban en casa Este de hecho Tenían a su vocalista Y como la vocalista No podía sacar esa canción No podía Me dicen A ver Eli tú Cántala Igual Y pues Si puedes O no sé Porque lo hicieron Me dicen Ay no te suelen tan mal Después de ahí Canté otras baladas Y me invitaron Y bueno Poco a poquito Me integré Al grupo Obviamente Quiero pensar Que la vocalista Pues adiós Déjenos su foto Nosotros le llamamos ¿Verdad? Así fue Así fue Ya Ya no le llamaron Y pues la que se integró Al grupo Fui yo Sí porque la que es linda Es linda Y la que no Pues ya Bye ¿Verdad? Así es Y bueno Perdón Oye Y ahorita que estás Te estás remontando A esos inicios ¿Recuerdas cuál fue Ese primer tema Que te hicieron cantar? Sí De Alejandra Guzmán Eternamente Bella Bella Y todavía ¿Y todavía recuerdas el tema? Ay Un poquito Creo que un poquito A ver Quisiera que me dijeras Una y otra vez Te quiero baby Te quiero Yo no me acuerdo Pero No te preocupes Que los coros Están cambiando Ya en un ratito Bueno Eternamente Bella Y esa experiencia Se puede decir que marca Tú antes y después De que eras una niña Pues que iba a la escuela Que estaba en su casa Que tenía novio Etcétera Allá comprometerte Para acompañar al grupo Me imagino En los distintos Compromisos sociales Y eventos Masivos Y particulares Y demás que tenían Sí porque Deja Uno de ser Niña Adolescente Se pierde la adolescencia Se pierde la convivencia Con Pues con los compañeros De la secundaria Las Ir con ellos A los convivios Era ya Más bien Estar Con el grupo Y que tengo que ir A los eventos A los grandes eventos Que pues nos invitaban Y que teníamos Que asistir En ese entonces Bueno pues Recuerdo bien que Fuimos a la feria Del mole Es una experiencia Muy bonita Porque Recuerdo que Pasaron muchísimos grupos Y en ese momento Pues la gente No 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 quería No como que no da Le digo a mi hermano Mira vamos a hacer esto Vamos a tocar una canción Un poquito movidita Y De ahí Este Comienza Mi hermano A tocar la canción Y la gente Comienza a aprenderse Y Muy emocionada Es una de las experiencias Más bonitas Que me llevo De De mi vida Música Quiero Quiero entender Que tú Ustedes traían como grupo Ya el show montado Pero de pronto Viste como que la gente Seguía Sin prender Y todos los cantantes Lo hacemos Traemos unas bajo la manga Y tú Dijiste Vamos a hacer un cambio Así es O sea Ya traíamos nuestro repertorio Ya sabíamos como empezar Y todo Y le digo ¿Sabes qué? Agarra una de las que canto yo Y vamos a hacerlo un poquito más movidito Cuando vi Bueno era muy emocionante Porque la gente estaba bailando de este lado La gente ya estaba bailando aquí El señor que vendía sus cositas para Los algodones Ya me estaba regalando algodones y todo Y fue muy padre porque De hecho hasta el grupo que seguía Ya no quería tocar Ya no quería tocar Ya no quería tocar porque dijo ¿Cómo voy a superar esto? ¿No? Cuando ya habían pasado más grupos Más agrupaciones Que no habían logrado Este prender al público Entonces Son uno de los Acontecimientos importantes Que tengo aquí Y muy 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 presentes ¿Esa experiencia ¿A qué edad fue? Yo tendría 16 años En ese entonces Este Que era la época en que todo mundo Bueno que queríamos ser Selenas ¿No? Que queríamos Quizás imitar a Selena Y ponerse las botas Y las baldas de Selena Y quienes Empezamos en la música Y tener Y tener el cuerpo Y el talento de Selena ¿Verdad? Es así es Entonces Como que imitábamos Hasta los pasos ¿No? Las canciones Entonces es ahí Donde yo También Me Pues me pongo un poquito Como A ver Vamos a hacer esto Hermano Me conecto Y comienzo a A bailar Y a aprender a la gente Así es Así es Bueno pues Esa es una de las Fue en la Tocpa En la feria En la feria Del mole Fue una Una experiencia Muy 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 padre Es San Pedro Actopan Bueno Como nada más Fui una vez Sí Ya no Ya no recuerdo Muy bien el nombre Pero bueno Saludo para La gente bonita Que en ese Sobre todo He ido Tengo la suerte Y la fortuna De haber ido a cantar Cualquier cantidad De veces Y bueno ¿Qué tal cuando te empiezan El mole rojo El mole amarillo El mole de pepita El mole de no sé qué? Sí así No en ese entonces Bueno nos daban Proba de todo ¿No? De todo Entonces contentísimos De estar ahí Oye mi querida Eli ¿Y el grupo Era versátil? ¿O qué dominaban En esa época Tus 16 años? Versátil totalmente O sea Nos presentábamos En todo tipo de eventos Y de pronto A una Eli Interpretando Eternamente bella Y el siguiente tema Era Este Fotos y recuerdos De Selena Por decir La carcacha Baila esta cumbia Como la flor O de Ana Bárbara O rancheras Tristes recuerdos O cantarle a las quinceañeras La de Este La de quinceañera Precisamente Qué bueno Que a ti no te tocó eso Porque hay Ahora Últimamente Cuando uno está en un evento No sé si te ha tocado ¡Onde de Paquita! Bueno Ahora ya me toca Me toca cantar Las de Jenny Rivera Este de ¿Qué me dicen de Paquita? Sí Pero Me toca más Y es ahí donde voy ¿No? Yo regreso a la A la música Porque hice un descanso Este Muy grande Por mis hijos Correcto Este Cuando regreso a la música Pues bueno Me decían Haz un disco Para nosotros Mis amigos Y Yo no tenía idea De volver a regresar Al mundo A este mundo Tan bello No te No sentías la cosquilla De estar en un escenario Porque quienes nacemos Con la música Y el ritmo dentro Este pues Hasta dormido Casi casi quieres Estar No lo añorabas O O Eras muy feliz Y te llenaba En esa etapa De tu vida Tus hijos Y tu esposo Lo que pasa Es que Era como la dedicación De estar con ellos Y crecer A mis pequeños Me Me daba la inquietud De Subirme a un escenario Pero decía Todo tiene su momento Quizás ya no Tenía la ilusión Porque pues bueno Jovencita Con Niños Pequeños ¿Puedo preguntar A qué edad Te casaste? Ah Fue muy pequeña Este Dieciocho años Tenía Cuando me casé O sea que la manzanilla En los escenarios Te duró dos años Ah Si un poco Más De ahí seguí Un poquito más Ok Pero bueno Ya En cuanto Te mamá Así Decidiste Parar Si Si porque Después ya Cuando tuve Al más pequeñito Bueno Me iba a los eventos Y No tenía tantos deseos De cantar Porque me dedicaba Junto con mi hermano A hacer Eh Trabajos Para diferentes Compositores Que igual Por ahí Han de tener Alguna canción Conmigo Eh ¿Qué pasaba? Bueno Pues que de repente Íbamos a las diferentes Estaciones de radio Quizás como público Y me Me ponían a cantar ¿No? Como lo fue con Héctor Martínez Serrano ¿No? Maestra Sí Y me dicen Que que cante Que cante Me quedó Sorprendida El señor ¿Me estás hablando ¿Me estás hablando del programa De la hora del ranchero? Eh Sí Que tenía en ese entonces Que sigue teniendo En otra En otra estación Pero el programa sigue al aire Así es En ese entonces Lo tenía en Radio Fórmula Sí Fuimos Este Yo tenía mi Estaba pequeña Mi hija Y en ese momento Me dicen Que cante Fue muy chistoso Este Porque en ese momento Me Me pongo a cantar Y el señor Me empieza a preguntar Que por qué no me dedicaba a cantar Le di las mismas razones Que en este momento Te estoy diciendo Y me pide Que cante nuevamente ¿No? Entonces Fue algo muy emocionante Muy bonito Y que fue totalmente También internacional Son experiencias Que casi no cuento Pero que bueno Ahorita Tomo Los micrófonos de aquí Sí, sí, sí Y tomo el micrófono Pues para comentarle Que toda la gente Lo sepa ¿No? Pues Amigas y amigos Seguimos Esta tarde Con una charla maravillosa Con una Con una gran profesional Les quiero decir Yo quiero pedirle A todos mis camarógrafos Y a la gente de aquí Del foro Porque Hace muy poquititos días Acaba de ser Tu día El día del psicólogo Un aplauso por favor Porque la señora No solamente se puso a cantar También Dijo Quiero terminar una carrera Pero apláudanle Que no está nada aplaudida No se ponga usted rojita Ni le dé pena Aquí el único ranchero Es tu servidor Vamos a un brevísimo corte Y regresamos Estamos esta tarde Con la madrina Con la primera revista De este nuevo foro Ella es Eli Ramírez Vamos a un brevísimo corte Y regresamos JVG Cargo Envíos nacionales e internacionales De encomiendas Y mercancía comercial Entregamos hasta la puerta De su casa o negocio Llevamos cualquier cosa Nuevo, usado O etiquetado Desde una libra Hasta contenedores También le ofrecemos El servicio de mudanza Y transporte de vehículos Salimos todos los días A México Suramérica Europa África Y cada dos semanas A Centroamérica Envíe en cajas De diferentes tamaños O cajas comerciales JVG Cargo Le garantiza precios bajos Y que sus envíos Llegarán satisfactoriamente A su destino Nuestros años de experiencia Nos respaldan Amigas y amigos Seguimos aquí en su programa Cantares de mi ciudad Esta tarde Con nuestra madrina Adorada Que es Eli Ramírez Ya nos contaste Tus inicios Ya nos contaste Que te casaste muy chavita Que te retiraste Por cuestiones De ser una mamá De 24 horas Y de tiempo completo Después Por ahí Que decides Regresar A la escuela Y cultivarte Y ahora Eres Orgullosamente Dime tú La profesión Yo sí la sé Pero dila tú Licenciada en psicología Soy licenciada en psicología Y me dedico A la docencia He sido docente En preparatoria Y en preescolar Estamos preparando Igual algo en maestría En organizacional Y bueno Pues es No solo cantar Sino también El prepararse Igual en estos tiempos Ya el Tener una profesión No es Que tenga Tanto beneficio económico Pero sí tiene Un beneficio personal Y el estar con Los pequeñitos Con la gente Y transmitir ese conocimiento Para mí Ha sido Pues para Algo maravilloso Entender Que tus hijos Pues ya no son unos bebés Ya Yo creo que ya alcanzan El timbre Supongo Así es 18 Está más grande 17 Mediano Y el más chiquito 14 años Y bueno Pues Ya Ya están más Más grandecitos Ya Amigas y amigos Es cuando uno Deja el micrófono Corre Apaga la vela Y huye Y corre a ponerse Pomar de la campana Porque no Es que Podías ser tú La hermana menor De tu hija Creo Es lo que me dicen Siempre me dicen Este tu hermana Y tu hermana Y tu hermana Y bueno La más chiquita Así es No es mi hermana Es mi hija Y bueno Pues no me da Es pena Porque muchas personas Pudieran decir Sí es mi hija Y avergonzarse De sus hijos Yo me siento muy orgullosa De mis hijos Y de ser madre ¿No? Y bueno Pues He tratado De dar Todo de mí Como madre Y bueno Pues Dar de mucho tiempo En ser madre Porque Aunado a esto Hubo la separación Con su papá Y Con el ex A ustedes Ayúdenme Continuamos Y bueno En ese lab Me encuentro A una persona Maravillosa Que es En este momento Mi pareja Que es Hugo Sanz Y bueno Quien En este momento Estamos Pues encantados Uno del otro Me imagino Yo con él Y bueno Él me manifiesta Que también conmigo Y por los bellos detalles Que siempre Siempre tiene conmigo Mira Yo siempre he dicho Que cuando una pareja Sonríe Es que Es que Hay rechina de catre Sí, claro Pues qué maravilla Ha de ser un placer Ha de ser un honor Ver a esos pequeñitos Ya convertidos En unos hombres Que me imagino Que están estudiando Yo Las veces Que he tenido La suerte Y la fortuna De verte En un escenario Siempre acompañada Sobre todo Por tu preciosísima hija Que te ayuda A maquillar Que te carga la bolsa Que te aplaude ¿Qué se siente? Maravillosa Maravillosa Yo quisiera También algún día Hacer también Participar De su carrera Ella Estudió Saxofón En Bellas Artes Ah, bueno Entonces Pues bueno La familia De músicos Mi hijo El más pequeño Con el Bajo sexto El bajo Y El mediano Pues Él no tiene nada De músico A él le gusta Más el fútbol Correcto Pero sí Sí Terminando la preparatoria Y mi hija Bueno Pronto a la universidad Entonces Eso es Como Pues lo que uno cosecha Que uno También se prepare Tiene mucho que ver Para que ellos También Les den ganas Y ellos se preparen Y Este Pues obviamente Quien más orgulloso Que su madre Pero Qué maravilla Que ya crecieron Que ya están Comenzando a volar Y eso Pues te ha permitido Gracias a Dios A quienes Conocemos tu talento Pues Ver Y saber Y saber que ya estás De regreso ¿Estás Estamos de acuerdo? Sí 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 Bueno Pues yo Como repito Este Regresé Porque me lo pidieron Mis amigos De repente Me grabó un disco Totalmente Baladas Pero eran Unas baladas Que quizás Muchas intérpretes No cantarían ¿No? Correcto Como de Anaí De Sentidos Opuestos De Talía Shakira Grabo ese disco Y Para los amigos Para los amigos Exacto ¿Y te empiezan a llamar? Así es Gracias a Dios Sí Sí Les gustó Les gustó mucho De hecho Nada más Era una producción Totalmente Para los amigos Pero Gracias a Dios Lo repartieron Y lo distribuyeron Entre los propios amigos Y de ahí Me empiezan a llamar Ya para Diferentes eventos Y me Y comienzo ¿No? Ya con la banda Y todo eso Oye pues que maravilla Preséntame a tus amigos Para yo darle mis discos Y también que ellos Los distribuyan ¿No? Sí Sí Pues muy lindos La verdad es que sí Se puede decir Que tuviste La mejor publicidad Que es la de boca en boca De tus cuates Sí Así es Y bueno Hasta el día de hoy ¿No? Siguen Ellos son los que promueven Mi música Y bueno ¿Son tus fans? Así es Sí Precisamente por eso Oye mi querida Eli ¿Cuántos discos A ver? Dos Y Por ahí Un pajarito me dijo Que creo que estás En la preproducción O en la postproducción De lo que será Tu tercer hijo musical Cuéntame un poquito ¿Trae temas inéditos? ¿Son covers? ¿Tú escribes? ¿Qué género será? Cuéntame todo Este disco Será totalmente Norteño con sax Algo que ya traía Así como Como ganas De hacer Totalmente Con sax Y ya Instrumentos Más en forma Sí trae covers Pero también trae Una canción Que varios Habían Este Interpretado De mi autoría Y Sí Aparte Y Lo habían Interpretado Varios Agrupaciones Pero No me quiero Quedar con las ganas De yo también Interpretarlo Pero a mi estilo Totalmente Y es ahí Donde Bueno pues Estamos preparando Algo más Uno de los inéditos Que vendrá En tu tercer Producción Dime ¿Dónde podemos Saber La agenda De Eli? Este ¿Dónde se va a presentar? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos Contratar? En fin Sí Me pueden Contactar Por medio De la página De Club de Fans De Eli Ramírez Ahí Bueno ya saben Que mi asistente Que es mi hija Es quien Da toda la información ¿De esta página? De Facebook Ah En Facebook ¿Cómo te buscamos? Club de Fans Eli Ramírez Es como Me encuentran Club de Fans Eli Ramírez En Facebook En Facebook Sí Mi canal También se llama Eli Ramírez También ahí pueden Encontrar toda la música Y bueno pues Por medio De De Face Que es como Nos hemos estado Contactando Es como Pueden localizar Y Contratar Mi servicio Como cantante Perfecto Estamos hablando De su canal De YouTube Sí Repíteme Repíteme el canal De YouTube Club de Fans Eli Ramírez En YouTube No, no, no En YouTube Es Eli Ramírez Así Con Y Eli Ramírez Eli con Y Ramírez Así es Y en Face Club de Fans Eli Ramírez Club de Fans Eli Ramírez Pues es el ejemplo De una mujer talentosa De una mujer preparada De una mujer trabajadora Una mujer mexicana Que es profesionista Es amante de la música Es madre Y se dedica A la enseñanza Y En este programa Cantares de mi ciudad Es un placer Y un honor Tenerte como madrina Yo quiero que A nuestro querido Yuz de la Sierra Le digas unas palabras Porque él es el que Comanda este barco El que ha puesto Sus ahorritos Y Con el Con el único fin De promover el talento Y si es mexicano Mejor Mira para Yuz Y bueno Para todos Quien Quienes conforman El equipo Les deseo Todo lo mejor Del mundo Que Diosito Los siga bendiciendo Con tantos éxitos Que siempre 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 Tengan Este Gran éxito Porque Yuz aparte Es una persona Talentosísima Y un ser humano Exacto Un ser humano Maravilloso Muy luchón Así es Al igual que tú También Al igual que Quienes conforman El equipo Siempre nos han Recibido muy bien Y bueno Que puedo decir Para ustedes Lo mejor Y que Diosito Los siga bendiciendo Con tanto Con tantos Logros Y sobre todo Con muchísimo Trabajo Se lo merecen Porque Bueno pues Tanto esfuerzo Que hacen Es La Lo que siembran Y las cosechas Bueno Pues no se digan Muchas gracias Mi querida Eli Por lo que A mí me toca Y Amigas y amigos Aquí En Cantares de mi ciudad Pues nuestra madrina No puede retirarse Sin cantarnos ¿Qué es lo que nos vas a cantar? Dinos ¿Qué estás promocionando? ¿Qué quieres cantar? ¿Qué quieres dedicar? Este es tu foro Tú eres la madrina Tú eres la primera artista Que pisa Este escenario Tú dime ¿Qué quieres cantar? Vamos a un brevísimo comercial Y regresaremos ya Con tu musical ¿Te parece? Así Ok Muy bien Pues ¿Qué les parece Una canción De mi autoría? Tu amor en la balanza Tu amor en la balanza Vamos a un brevísimo corte Y regresamos Porque esto es Mexicanísima TV Y estamos en su programa Cantares De mi ciudad Díganle usted Cantares De mi ciudad Vamos Regresamos Viernes 3 de junio El lugar de siempre En el 1235 Indiana Avenue Shuboigan, Wisconsin Allá nos vemos Viernes 3 de junio Viernes 3 de junio Hoy Hoy sé Hoy sé que no me amabas Y todas las mentiras Que tú me has fabricado Tu amor en la balanza No es más que una migaja No es más que una migaja Y comprendí que no valías nada Sé que lo mejor en estos casos Es enfrentar mi derrota Y valía este desengaño Tu amor no pesa tanto Hoy sé que no me amabas Y todas las mentiras Que tú me has fabricado Tu amor en la balanza No es más que una amigaja Tu amor en la balanza No es más que una amigaja Amigas y amigos ya estamos de regreso aquí en su programa Cantares de mi Ciudad Directamente desde Mexicanísima TV para el mundo ¿Qué les está pareciendo este nuestro primer programa? ¿Verdad que está padre? Pues ya tuvimos una voz y una belleza extraordinaria Una mujer talentosísima Y ahora tenemos para las señoritas Para las señoras No importa que sean casadas, solteras, viudas, divorciadas Solamente tienen que decir quiero, merezco y exijo Porque tenemos ahora a un padrino Y de este padrino tengo que decirles que también es mi amigo Es mi compañero de carrera, de profesión Tiene muchos años picando piedra Pero orgullosamente mexicano Y ya ha ido a partirse el alma Y a dejar el nombre, la música y el talento de México Allá, un poquito más lejitos de nuestras fronteras Y me refiero a mi querido amigo Hugo Sanz Mi querido Hugo, bienvenido Este es tu programa, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, es un placer para mí, de verdad Gracias por la invitación Estoy muy contento de ser, como dice el señor Jones El padrino de este programa Cantares de mi ciudad Y de este foro Y de este foro que estamos en estreno Ya, bueno, es un honor para mí Ser el padrino, ser el que inicia ese tipo de trabajos Como las entrevistas Y bueno, aquí estamos, muchas gracias Un placer es nuestro tenerte por primera vez Es la primera vez que un artista pisa este foro y este escenario Y para nosotros es un placer y un honor Que mi querido Jones haya decidido Que su madrina y su padrino Que su madrina y padrino fueran dos personas Que él quiere mucho y que ha apoyado mucho A través de Vox Radio 100.5 La estación que todos querían escuchar ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, aparte para mí pues es un verdadero placer O bueno, una fortuna De pertenecer o más que nada Sonar en tan prestigiosa estación Como es Vox Radio 100.5 Y también en Mexicanísima TV Este es un privilegio, ¿no? Que nuestra música o mi música Pues suene ahí Y la gente pues le agrade La pida, le guste Quiero decirles amigas y amigos Que mi querido Hugo Está, divide su tiempo Entre la Unión Americana Y nuestro México Hoy estás de vacaciones Te diste un tiempito Para venir a padrinar este programa Este, veniste a cumplir compromisos Cuéntame, ¿qué estás haciendo en México ahora? Bueno, aparte ya me había dicho Bueno, más bien Vamos a presentar este Tu nuevo material discográfico Si me lo ponchan por ahí Querido productor Es Hugo Sanz Te soy yo ¿Qué número de producción es esta Mi querido Hugo? Bueno, esta es la producción Número 5 Está compuesto de De 13 temas 14 Este 14 14 temas La mayoría de mis temas Bueno, los temas son de mi autoría Hay otros compositores también Pero este El disco en sí se llama Mi angelito terrenal El este soy yo Es mi Es mi grito de guerra Como todos En todas mis canciones Va ese sello Este soy yo Y por eso También decido ponerle esa frase A los discos Pero así se llama Mi angelito terrenal Esta producción Es producción independiente Es producción tuya? Si Así es Este Siempre trabajo independiente No hay disquera de por medio Hago lo que Lo que me parece O sea Lo que siento que está bien Dónde quiero ir Cómo quiero ir Qué me quiero manejar Entonces no A veces conviene A veces no Porque a veces te quieren Como Sobre explotar Entonces Este Pues Yo le veo más Su ventaja A ser independiente Tu propia empresa Si Porque Puedo estar acá Y puedo estar allá Divido mis tiempos Perfecto Cuéntame Hugo Con esta vestimenta Quiero Quiero entender Pues que Obviamente Eres un compañero De regional mexicano Este disco En qué género Lo grabaste Trae varios géneros Cuéntame Siempre he grabado Música Regional mexicana Sea Sea con banda Sea con banda Sea duranguense No duranguense Más fue Como dos canciones En el disco Número tres Pero siempre me voy Más en la línea Regional mexicano Y aquí básicamente Te acompaña una banda Ah Norteño banda Norteño banda Este también De moda De moda Y un corrido también Que viene ahí Bien bueno El cual se lo recomiendo Bueno y también Vienen temas De Con saxofón Y acordeón Como no se Conoce estilo chihuahua Ah perfecto Entonces Estas canciones Fueron las que más Me dieron Este bueno La 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 puerta Más rápido Llegar a México No Este Y más que nada Vox Radio Que está 100% Apoyándome Y por lo cual Le agradezco mucho Eres uno de sus exclusivos Sabes Yo tengo la suerte Y la fortuna De que nuestro director El señor Yus de la Sierra Director de Vox Radio 100.5 Pues es quien programa Y yo Tengo el placer Y el honor De ser su amigo Fuera de cámaras Y sé que tú eres Uno de sus consentidos Por algo ha de ser Bueno es un placer De verdad Este Quiero decirle Que pues que gracias Delante de toda la gente Que nos está viendo Tanto en sus casitas Como tú ¿Te parece? Porque Estamos en el primer programa Inaugurando nuestro segundo foro Pero muy poca gente Segurito que ha escuchado El grito de mi querido Yus Pero no lo conocen físicamente ¿Qué le parece señor? Señor Este Pues es nuestro jefe Que pase Aplauso Aplausos 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 Ahorita van a conocer Te hacemos un campito Mi querido Yus Cuéntame Rapidísimo Para mí es un placer y un honor que hayas pensado en un servidor para Mexicanísima TV y pues qué maravilla ser la primera vez que tu servidor pisa estos foros que por primera vez grabamos en este estudio y por qué escoger a la madrina y al padrino de esta tarde. Pues muy buenas tardes, pues como les podría decir, pues son unos amigos que los considero desde ya más de un año que conocí a Hugo, conocí a Eli y pues pensé en ellos, en decirles quiero que vengan aquí el día de hoy y a ti también, te agradezco a Paco también que está ahí de asistente en las cámaras. Al ratito vamos a presentarlo porque les tengo que decir que Paquito es el productor de un programa que tenemos por ahí y ya prontito sabrán de qué se trata, pero pues él también está al pie del cañón. Y aparte déjame te digo que Eli Ramírez y Hugo Sainz son de las canciones que más piden ahí en Vox Radio entonces también pensamos en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente va a mirar este programa. Ok, ni modo, mis temas no suenan en Vox, por eso no fui el padrino, pero no importa. Y a ver, más o menos, ahorita que está aquí el señor presente, ¿cómo cuántas veces al día pedirán su tema o sus temas? Bueno, mira, antes que nada, si alguien, si algún artista quiere estar en programación, se les toca lo que son 14 veces, 14 veces al día y pues si las piden como unas 5 veces al día, sí, sí piden lo que es la música de Eli y de Hugo Sainz. Ahora, en un ratito vamos a destapar por qué estos dos padrinos, pero me imagino que de pronto Don Hugo ha de decir, pues voy a llamar y voy a pedir el tema de la señora Eli. ¿Será? ¿Será que usted lo hace a veces o nada más pide los suyos? No, yo en realidad no. Bueno, yo no pido mis temas, al contrario, hay la gente y se lo agradezco mucho a los fans, que ellos son los que hacen la carrera artística de cada persona, a la gente que se dedica a esto. De nada vale, bueno, no sé, mi persona, yo creo que vamos a dejárselo a ellos. Si la canción es buena, les va a gustar, vale la pena escucharla, ellos saben, ¿no? O sea, no vamos a hacerla tocar por mí, ¿no? O sea, si tiene que gustar, o sea, la gente, la música si es buena, tiene que salir adelante. A ver, aunque sea mi jefe el señor Yus de la Sierra, a ver si el chico lo incluido. En este momento, ¿cuál es el sencillo que está sonando de Eli Ramírez y de Hugo Sainz? A ver, rápido. Pues está Me Siento Sola, así de fácil, esos son los que más piden. ¿De Eli? De uno y uno. Ah, pero dígame usted cuál es cuál, porque con eso de que yo soy más rockero. El de Me Siento Sola con Eli Ramírez y así de fácil con Hugo Sainz. Que son los nuevos sencillos. Y dígame usted rapidísimo, mi querido jefe, si alguien quiere sonar, si alguien quiere escucharse en Vox, qué tiene que hacer, o si quiere venir a Mexicana, qué tiene que hacer, sígalo todo, es su programa, es su estación, es su canal. Nos pueden buscar a través de Facebook como Jaws de la Sierra o Vox Radio 1005.com. Ahí nos pueden escribir al correo Jaws de la Sierra, arroba hotmail.com. Manten lo que son dos canciones y nosotros les hacemos llegar la respuesta. Ok, ya lo saben. Así como suena Jaws, Jaws de la Sierra. ¿Sí? Y qué le parece si usted mismo manda a un comercial y regresamos, pero así con la voz perrona de Vox, órale. Chin, chin. Vámonos con más bus. Bueno, vámonos a comerciales y seguimos aquí en la entrevista con Hugo Sainz y Miguel Alejandro y un servidor. El compa Jaws de la... No, y yo. Y con Eli Ramírez aquí en Mexicanísima TV. Aplausos. Panadería, el abuelo de la familia Rodríguez. Le ofrece un surtido de pan dulce. Contamos con servicios, pasteles, buñuelos y más. Pan el abuelo, rico y crujiente. Llegamos hasta la puerta de su domicilio. Aquí, en San Luis, Missouri, a San Charles y Overland Florissant. El Rincón del Diablo, San Charles Road y muchos lugares más. Teléfono, 864-237-3707 y 314-585-3809. Pan el abuelo de la familia Rodríguez. Estamos de regreso en su programa, Cantares de mi ciudad, a través de Mexicanísima TV. Esta tarde, vestidos de lujo, con un gran señor, un gran intérprete y compositor, el señor Hugo Sainz. Directamente, punto de la Unión Americana. ¿Dónde radicas, mi querido Hugo? Bueno, yo radico en el estado de Texas. ¿En qué parte? En el mero pueblito que se llama Amarillo, Texas. Ya llevamos ahí unos cuantos años trabajando. De ahí me trasplazo para la mayoría de las veces para lo que es Indiana, Ohio, Pensilvania, todo eso para arriba. Y para Florida también. O sea, donde me haiga, donde me haiga trabajo, ahí vamos. ¿Cuántos años de trayectoria de Hugo Sainz? ¿Cuántos discos? Ah, bueno, casi toda la vida, ¿no? O sea, no toda la vida, pero recuerdo muy, ya más o menos, cuando ya entré de sí en la música, tenía como mis 17 años. Este, siempre tuve la inquietud de ser cantante. Me desvelaba por escuchar a los grupos que tocaban en las fiestas de mi pueblo, que es el estado de Morelos. Ok. A la edad de 8 años, 9, ¿no? No dormía por esperar a que comenzaran a tocar, ¿no? Incluso, pues, hay una anécdota muy bonita, ahora lo digo bonita, pero en ese entonces, pues, fue un poco triste, ¿no? Porque, pues, yo me quería salir a cantar a esa hora y, pues, este, lo logré, pero al llegar, ¿sabes lo que me pasó, no? O sea, que no me la acabé con mi madre, ¿no? Pero, pero sí, fue una, una, una historia muy, muy, muy buena, muy, la tengo aquí en la mente. Y ahora, pues, ya, ya es como, ya está de acuerdo porque es una familia como muy conservadora, ¿no? Qué bueno. Religiosamente, entonces, este, pues, básicamente para ellos no es como muy agradable esto de lo que es el mundo de la música, ¿no? Sí, el de la, el estar de un lugar para otro. Entonces, orgullosamente mexicano, ¿en qué parte exactamente nace Hugo Sánchez? Bueno, yo nací en el estado de, bueno, hasta en eso tengo una historia buena o bonita, ¿no? Porque yo, mi pueblito es chiquito, pero está al lado de Puebla, pero yo crecí en Morelos, o sea, mi casa es en Morelos, cruza un río y ahí es Puebla. Entonces, yo estudiaba en Puebla y vivía en Morelos, o sea, pues no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Pero siempre yo digo que soy de Morelos. No tenías ni que cruzar en el, en el, en el, en la bestia ni nada, sino unos cuantos pasos y ya estabas en el otro estado. Así es, así es, no vas cruzando un río, más cuando crecía la corriente, pero no, no había escuela o no íbamos a la escuela por el, por el río, ¿no? Que crecía, pero, pero sí es muy bonito por ahí, si tienen la oportunidad, vayan a conocer lo que es, no sé si conocen Cuernavaca, más al sur, a Sociedad por Morelos. Este, tuve la oportunidad de regresar apenas hace como, en diciembre, que vine a una gira también acá, a México. Y fue muy bonito, después de tantos años no volver ahí al pueblo donde crecí, fue una experiencia muy linda. Y bueno, estamos para regresar otra vez. Qué bueno. Entonces, ¿cuántas, cuántas giras haces en México al año, o estás la mitad del año en Estados Unidos y la mitad en México, o cómo? No, casi práctica, bueno, prácticamente casi siempre vengo lo que es en mayo y en diciembre. Para los que quieran, los que vean esta entrevista, los promotores, manejadores de artistas, de eventos, si les interesa, bueno, mi servicio, estamos a la orden. Dime, ya que estamos, ya que estamos en eso, dime de una vez, ya sé que es Norteño Banda, traes a tus músicos en vivo, porque ya tuve la suerte y la fortuna de compartir escenario contigo. Dime rápidamente tus redes sociales, este, dónde te podemos ubicar, dónde te podemos contratar, en fin. Bueno, mis redes sociales, lo que es en Facebook, busquen Hugo Sanz, y facilito, como dice el eslogan, este soy yo, no hay otro, ¿no? Hugo Sanz, soy muy simple en la foto, soy yo. A ver, ponchamelo, mi querido, mi querido señor productor, búsquenlo así, Hugo con H y Sanz con S y después con Z. Hugo Sanz en Facebook, tienes tu canal de videos, me supongo, donde podemos ver tus presentaciones y todo, ¿cómo se llama tu canal en YouTube? También se llama Hugo Sanz, también está en mi canal de YouTube, ahí pueden ver mis videos, también pueden comentar, compartirlos. Muy buena música, de verdad la recomiendo, no es porque sea yo, ¿no? Pero gusta mucho en público, más que nada género, ese tipo de pacharse unas buenas cervecitas, ¿no? Perfecto. Dices, este disco, bueno, este soy yo, es tu grito de batalla, es como te ubicamos, este soy yo, Hugo Sanz, y esta nueva producción se llama Mi Angelito Terrenal, que también es el primer sencillo. Pero estoy viendo que aquí también vienen unos duetos, ¿sí? Duetos, ¿con quién se van, etcétera? Bueno, esos duetos, ya lo podrán imaginar, el público, este, son con la madrina de este, de esta entrevista o de este programa, Cantares de mi Ciudad, este, son unos, la señorita Eli Ramírez, a la cual agradezco mucho el haberme acompañado para grabar estas dos canciones. Y bueno, vienen más sorpresas juntos, este, ya es como algo, más que nada, podemos decir, familiar, ¿no? O sea, ya... Es como una fusión. Esa es una de las sorpresas que el señor productor de Mexicanísima TV y de este programa Cantares de mi Ciudad nos tenían preparados esta tarde porque ellos han hecho una mancuerna muy exitosa, profesional, donde la señora Eli canta como solista, con sus músicos en vivo, después presenta al señor, y pues nada más y nada más terminan haciendo duetos, ¿sí o no? Sí, surgió de esa manera, este, trabajamos muy bien en ese tipo de cuestión, ¿no? Es una persona muy talentosa, no es muy difícil de trabajar, entiende lo que son, lo que es prácticamente eso, ¿no? El trabajo, trabajo de música. Y también les quiero decir, el señor no lo va a decir porque, este, es muy, muy discreto, pero los señores tienen dos videos maravillosos que ya los pueden buscar en YouTube, y pues son producción de Veneno Productions, que humildemente es la productora del señor Yus de la Sierra. ¿Cómo se llaman los videos que han sido grabados por todo el equipo de Yus? Bueno, en realidad, muchas gracias al señor Yus, Producciones Veneno, este, por este, por este apoyo, ¿no? La, el primer video se llama Caminar Contigo, y el segundo video, un dueto, un dueto con ella, entonces el segundo video, es, se llama La Solución al Amor, que fue grabado en un paisaje, que fue grabado en un paisaje súper espectacular por allá, en unos ríos súper bonitos, ¿no? El campo, eh, bien verde, lagos, ciudades. ¿Grabado en México o en Estados Unidos, mi querido Hugo? En México, lo que es en el Estado de México, un pueblo que se llama Santa María, eh, está muy bonito el lugar. En el Estado de México, supongo. Sí, señor, ahí mismo, este, bueno, los invito a que vayan a YouTube y vean el, esa, ese video que se llama La Solución al Amor. Ajá. Y ahí, ¿quién canta? ¿Es otro dueto? Es lo mismo, otro dueto, se llama así la canción, La Solución al Amor, es Elio Ramírez y un servidor. Amigas y amigos, pues él es Hugo Sanz, nuestro padrino de este primer programa de Cantares de Mi Ciudad, orgullosamente para la empresa, para el nuevo canal Mexicanísima TV. Ya lo sabe, tanto la música de Elio Ramírez como del señor Hugo Sanz, pídanla por favor, escúchenla por favor, a través de Vox Radio 100.5, la estación que tú, tú y todos queremos escuchar, ¿están de acuerdo? Así es, así. Ahora, ¿qué quiere ver a los señores en acción? Pues los dos videos ya lo sabe, búsquelos en Eli Ramírez en YouTube, o si no, Hugo Sanz en YouTube, o si no, también en Producciones Veneno o Juice de la Sierra también en YouTube. ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es, en cualquier parte los encuentran, vayan a mi Facebook, también ahí estarán, en Facebook de ella, en su canal de YouTube igual. Pero nosotros, amigas y amigos, queremos darles una probadita de ese gran talento del señor Hugo Sanz. Vamos a ir a un brevísimo comercial, pero cuando regresemos, ¿con qué nos vas a deleitar como solista? Es un tema que se llama Así de Fácil, de un compositor de Sinaloa que no me dieron el nombre, pero que, lo cual, este tema gusta mucho. Sí. Y, este, suena muy fuerte aquí en Vox Radio. Y es uno de tus éxitos. Sí, así es, está otro tema que se llama El Encargo, pero, bueno, si tenemos tiempo, cantamos los dos, y, pues, si no, nada más, así de fácil, y, bueno, aquí estamos y seguimos. En este programa, ustedes son los padrinos, es su programa y hay tiempo para todo. Por lo pronto, vamos a un brevísimo corte, Así de Fácil, y regresamos cantando con Hugo Sanz, ¿les parece? Las canciones de Hugo Sanz, las puedes escuchar aquí, en la cien punto cinco, punto cinco. Así de Fácil, te dejo, así de Fácil, te olvidaré, el mal momento que cruzaste por mi vida, hoy me da rabia, ya no quiero más perder. Así de Fácil, nunca vuelvo a querer, a una cualquiera que me trate igual que tú, mejor me largo luego por donde llegue, así de Fácil, así de Fácil, cuenta nueva y borró, chupa tu casa y yo a la mía y se acabó. Y te prometo, nunca hablarte para ti, así de Fácil, y así de Fácil, te dejo, pedacito de nada, y este soy yo, yo, Hugo Sanz. Así de Fácil, te dejo, así de Fácil, te olvidaré, en el mal momento que cruzaste por mi vida, hoy me da rabia, ya no quiero más perder. Así de Fácil, nunca vuelvo a querer, a una cualquiera que me trate igual que tú, mejor me largo luego por donde llegue, así de Fácil. Así de Fácil, así de Fácil, así de Fácil, así de Fácil. Fácil. Señor, pues honor a quien honor merece, ¿qué tal canta el señor Hugo Sanz, les gustó? Pues ya lo saben, quieren contratarlo, quieren que esté en su fiesta, en su feria, en su... también eventos particulares, ¿haces? Sí, señor, hacemos de todo prácticamente, bueno, se les ofrece un evento masivo, un evento, venir a cantar, este, con todo el gusto. Venimos desde allá de Estados Unidos, búsquenme en Facebook, Hugo Sanz, mi correo hs y sutomalibre arroba gmail.com. Correcto, usted no se preocupe porque lo estaremos ponchando en la pantalla, para que, si usted no tuvo tiempo de escucharlo o de anotarlo, lo vamos a tener en el cintillo. Mi querido Hugo, pues ha sido un placer, ha sido un honor tenerte como nuestro padrino, pero yo quiero, por favor, pedir un aplauso para la madrina estelar de esta tarde, mi queridísima Eli Ramírez. ¡Preciosísima! ¿Cómo se han sentido? La verdad, muy, muy, muy a gusto y más, bueno, y más contigo, que nos hiciste esta entrevista. La verdad, muy contentos, estamos demasiado felices. Les voy a decir una cosa, yo sé que no les va a gustar, pero ¿qué me importa? Están nerviosos porque ellos, aparte de unir sus voces y su talento, pues también están uniendo sus vidas. Hoy por hoy, me da mucho gusto, solamente puedo decirles que Dios los bendiga, los cuide y los proteja siempre y viva el amor, porque tú, mi querido Hugo, has llegado a darle vida, a darle sonrisas y a volverla a subir a los escenarios. Y eso merece un aplauso, ¿no? A ver, y como es tarde de regalos, yo quiero ver beso. Una, dos, tres, a ver, beso, beso. Ok, ya si chocan o no sus carritos, amigas y amigos, eso ya será problema de ustedes dos. Y este programa, no puede decirles más que, ya lo sabe, nos puede sintonizar, puede ver este primer programa maravilloso, con nuestra madrina Eli Ramírez y el señor Hugo Sanz, a través de tres veces W.mexicanisimaTV.com. Repito, tres veces W.mexicanisimaTV.com. Porque este primer programa, esta inauguración de nuevo foro, y todo es solamente pensado y realizado para usted. Para usted que está allá y que hace el favor de sintonizarnos cualquier día de la semana, a cualquier hora, cualquier día del mes y cualquier día del año. Somos Mexicanísima TV y este es su programa. Cantares de mi ciudad. Como Cantares es esto, porque ya les dije que están uniendo sus voces y su talento. ¿Y de qué manera nos vamos a despedir? Pues escuchando un maravilloso dueto de estos dos señores. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para decirles no adiós, sino hasta pronto, de la manera que los señores, nuestros padrinos de esta tarde, lo saben hacer, cantando. Yo soy su servidor y amigo, Miguel Alejandro, y no les digo adiós, sino hasta pronto. Y regresamos. Somos mexicanos y decimos... México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y nuevamente juntos... Eli Ramírez, la voz de Ángel que canta y encanta... Esa soy yo... Y Hugo Sanz. Hemos aprendido en este camino que al estar unidos siempre hemos vencido. Quiempos de dolor, de la adversidad, que dañan amor, cuando no hay unión. Siento hemos llorado, cuando hemos fallado, más con fortaleza hemos superado. No hay secretos para conservar un amor, siempre es lucha, constante detalle, es pasión. Y es respirar su aliento, es robar ese beso, son más que las palabras, son del corazón. Ser de dos es uno mismo, esa es la solución, para así conseguir mantener la ilusión. Que no existe tal secreto para conservar este amor, solo hagamos lo que nos dicte el corazón. Y vivamos el amor, solo por hoy. No hay secretos para conservar un amor, siempre es lucha, constante detalle, es pasión. Es respirar su aliento, es robar ese beso, son más que las palabras, son del corazón. Ser de dos es uno mismo, esa es la solución, para así conseguir mantener la ilusión. México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista. Dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV TV.